Bueno, sensaciones y ganas que se puede hacer de este empate frente a Nunes. Partido muy duro ante un gran rival. Creo que en el primer tiempo tuvimos mejores chances, mayores oportunidades y pudimos haber marcado alguna diferencia, especialmente la primera pelota del partido donde el palo primero y después Perata en una excelente atajada lo impiden. Después fue un partido muy cerrado donde Nubel casi no tuvo opciones de gol salvo los córner que siempre son un peligro por la altura de sus jugadores, especialmente al final cuando entró Taborda. Hubo algunos borbollones ahí en la puerta del área en rebote de esas jugadas, pero no hubo jugadas importantes. Durante el segundo tiempo nos dividimos mucho la pelota y ninguno de los dos fue profundo, ninguno de los dos llegó. Quizás por la jugada, la primera jugada del partido donde por ahí veníamos a hacer el gol, pudimos haber marcado una diferencia, pero fue un partido entre dos equipos que se conocen, dos equipos muy duros. Hoy era un partido clave pensando en la Copa Libertadores, así por lo menos se pintaba en la previa. ¿Qué tiene que mejorar Banfield para clasificar a esta Copa? Nosotros tenemos que... Faltan 24 puntos por jugar, necesitamos recuperarnos del esfuerzo hecho en esta seguidilla de partidos que hemos tenido. Yo quiero felicitar a los jugadores porque se le han revancado en el esfuerzo, en todo lo que han puesto en cada partido y ahora estos 24 puntos que faltan para clasificar a la Copa, buscar la mayor cantidad de puntos, buscando la posibilidad de esa clasificación, buscando la posibilidad de quedar lo más arriba en el torneo posible. Y nos va a venir bien empezar a jugar de domingo en domingo, de sábado en sábado, para poder recuperar, para poder tener al plantel bien. Tuvimos hoy dos lesiones importantes, una en dos jugadores importantes nuestros, que es la de Víctor López y la de Celaya. Esperemos que a los chicos les toque suplirlos o cubrir esas posiciones y lo puedan hacer bien. Nosotros, más allá de estos goles de experiencia, tenemos un grupo de chicos detrás que están esperando su oportunidad y esperemos que se puedan rendir. En esta última semana Banfield cosechó dos derrotas y un empate. ¿Cuál crees que es el motivo de este presente en el club? Nosotros estamos, como te decía, con un trajín tremendo, por eso quiero felicitar los poderes por el esfuerzo. Más allá de... Perdimos el partido de Barcelona en una jugada que llegaron al área. No estamos ligando con la... No los quiero poner como excusa, pero no ligamos. El partido de Argentina llegaron una vez y nos hicieron el gol. El partido de Barcelona llegaron una vez y nos hicieron el gol. Y hoy, a lo mejor, es la primera que llegamos que podíamos matar la diferencia. No lo hicimos. A lo mejor hubiera sido la mejor la diferencia del partido. Estamos con lo justo en cuanto al esfuerzo. Juan Fuerzo decía que, más allá de... Felicitar a los jugadores por el esfuerzo que han hecho, estamos con lo justo en cuanto al esfuerzo. Está visto que se hace difícil una doble competencia jugarla con el mismo equipo. Quizás los tres mejores equipos de Argentina, tanto estudiantes como Vélez, como Bouncy, el entrenero del que los quiera poner, los tres quedaron eliminados de esa doble competencia. Y bueno, a partir de ahora esperemos poder trabajar con la tranquilidad necesaria como para pensar solo en el torneo y apuntarle a la suma de puntos. Esperemos poder hacerlo.